...compañeros y me dirijo a todos ustedes y sobre todo a mi bancada. Nuevamente el mensaje que se manda es que el trabajo en comisiones, pues dejen duda la profesionalización de los que están ahí revisando los dictámenes. Me preocupa demasiado que efectivamente los artículos que se derogan, como lo comenta el diputado, están enfocados a sanciones, están enfocados a notificaciones y a los recursos para su revisión. Así es como quieren terminar esta legislatura. ¿Realmente merece eso Quintana Roo? Yo creo que no, compañeros y compañeras. Ojalá podamos terminar con un trabajo ejemplar, por lo menos, que se revise esta solicitud de la Auditoría Superior, que no es posible que al último minuto diga, pues que siempre no puede. Les hago esta invitación para que efectivamente no se considere como de obvia y urgente y se atienda, como se han atendido este tipo de temas que son importantes para los quintanarroenses, más cuando estamos viviendo este proceso ya que se está a punto de iniciar de cambio de gobierno. Es cuanto.